¿Qué onda amigos? Yo soy Chiché, yo soy Abdiel y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado especial, nuestro amigo Abdiel. Gracias. ¿Cómo estás amigo? Todo bien, gracias. Todo bien. Para los que no lo conozcan, él ha salido en los videos de nuestro otro amigo árabe, Ali, y bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar a este reto de pues probando las papitas más picantes que hay acá en México. Son diferentes botanitas y bueno, pues ese es el video que vamos a hacer el día de hoy. ¿Tú conoces picante amigo? No. ¿No? Tienes aquí gente que me dieron el video con Ali de comer picante. Yo sufro mucho del comer el picante, pero me gusta hacer el reto. Yo no sabía que no comías así picante, pero pues bueno, ya ni modo de verdad. Te vamos a tener un chilo ahorita, a ver, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, antes de empezar el video, coméntame amigo, ¿ya cuántos años tienes en México? Tengo casi cuatro años. ¿De dónde eres originario? Yo soy de Egipto, de Alejandría, y la verdad he aprendido a comer aguacate, he aprendido a comer tacos, he aprendido español, pero jamás voy a aprender a comer picante. Es muy difícil. Se complica bastante. Es muy difícil. Sí, no, para muchos extranjeros de verdad es súper complicado. Y bueno, pues me ha tocado ver cómo se enchilan bastante y las expresiones que hacen luego es súper chistoso. Otra pregunta, ¿dónde tú aprendiste español? ¿Aquí en México o ya habías aprendido en otro lugar? No, 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 no. Yo llegué a México sin saber nada de español, solo sabía decir hola, ¿cómo estás? Y así, pero lo aprendí aquí y sin tomar cursos, sin tomar nada de cursos. Así, solito. ¿En serio? Sí. No, hombre, eso está cañón. Muchos dicen que el español es muy difícil. Yo lo escuchaba en el principio como si fuera chino. La verdad era muy difícil, muy difícil, pero con el tiempo lo agarré. Gracias a Dios. Con el tiempo y más con los mexicanos, supongo. Exactamente, es que sí, sí, es que siempre son buena onda, sí, entonces, y no me siento pena hablar español cuando hablaba mal. Por eso aprendí. Qué bueno. Sí. Pues bueno, amigos, eso es para que conociéramos un poquito de nuestro amigo Abdiel, que también les comento, él acaba de abrir su canal de YouTube, que va a estar ahí en la descripción para que lo vayan a visitar, le vayan a dar un like y vayan a ver su primer video. ¿Tienes ahorita su video, verdad? Por favor, sí, sí, el primer video, voy a subir uno más seguidos. Va a seguir subiendo los videos, sí. Para que igual ahí lo vayan a apoyar. Si les gustan los videos, pues denle like, suscríbanse y pues todo eso. Así que. Gracias. Pues mientras, amigos, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Listo. Y bueno, amigos, aquí tenemos ya varias botanitas. Takis Flaming Hot, ah, no, Takis Fuego, Doritos Flaming Hot, Chetos Flaming Hot, estas papas que, pues, son marca, ves, no sé qué, la verdad, desconozco. Pero todo es hot. Todo es hot. Todo es hot. Chips Fuego y estos Chetos Colmillo. Yo recuerdo que, a pesar de que no tiene nada de fuego, de picante, yo sí recuerdo que estaban en el epicoso. ¿Tú has probado alguna de estas botanas? ¿Cuáles has probado? No, no probé ninguna. ¿Ninguna has probado en serio? Ninguna, ninguna. ¿En estos cuatro años no has probado ninguna? Ninguna, pues que no me acerco del picante, amigo. Es que no, no luego sufro en la noche, en el baño, no. Sí, eso es lo importante. A ver, igual, vamos a ver, se olvidó comprar un Pepto o algo para el estafado, pero ahorita vemos, ahorita vemos. Ahorita vemos. Dices que vamos a comenzar con lo más leve, ¿no? Sí. ¿Cuál es más leve? Yo diría que los más leves, de lo que me acuerdo, serían estos o estas que no hemos probado. Si quieres, vamos a empezar con los colmillitos. Empezamos con este. Va, agarra tu colmillito. Salud. Salud, amigo. Salud. Estos yo lo creo que de chico. A ver, el sabor era así, así. Ay, ya se le echó a la boca. A mí estos me encantan, amigo. Sí, están deliciosas. Porque tienen como un ligerito sabor a queso. Entre queso picante. Sí, no solo picante, sí tiene sabor de queso, sí. Pero bueno, ya le agarró más. Eso quiere decir que sí le gustó. Del 1 al 10, ¿cuánto le darías? No, este es como algo leve. Creo es como unos 2. 2. 2 de picante. No está mucho, pues es... O tal vez porque tengo hambre, no sé. Probablemente también. Pues bueno, yo igual le daría un 2. Están picositos, pero están más ricos que picosos, ¿no? Pero sí, sabes que en el fondo, así en el fondo, hay sabor picante, sí. En el principio no lo agarras, pero luego sí, te sientes, sí. Empieza el fuego de estos colmillitos. Sí. Así que... No, unos 3. Dos no, tengo unos 3. Yo sí lo dejo en 2. Sí, porque ya le estoy sintiendo, sí. Yo sí lo dejo en 2. Y nuestro amigo Abdel 3 a los chetos colmillitos. Así que vamos con el que sigue. Y bueno, las siguientes papitas que vamos a escoger son estas. Best Choy, creo que se llaman. Tenemos abierto. Pues no vuelven tan picantes, ¿eh? A ver. Sí, amigo, huelen picantes, sí. Sí, siento, creo. Vas a ver, vas amigo, agarra tu papita. Ya le dio la lamida. Pues ven, a ver, vamos a probar estas Best Choy. No pica nada. No, eso me lo voy a llevar, amigo. Pero que sí están bien crujientes, ¿eh? Me gustaron hasta eso. Sí, me gustaron. Sí, a mí esos los voy a llevar, yo. Va, vale. De calificación, del 1 a 10. Dos, dos. Estos dos, sí. No pica nada, yo le doy uno. Yo le doy dos también porque hay poquitito así. Estoy bien con dos. Me supo más como al limoncito que a picante. Exactamente, sí. Están buenas, pero nada picantes. Así que vamos con las que sí. Tú escoges las que sí. Sí, ya quiero acción. Ya quiero acción. ¿Ya quieres acción? Ya, vamos. Quiero acción. La verdad, yo de estas no he probado ni los Doritos, ni los Chetos Flaming Hot. Así que yo diría... Vamos a empezar con algo que no has probado. Vale. Vamos a probar los Doritos porque estos sí no los he probado para nada. Que de hecho cada vez le ponen menos. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Huele tantito a picante. Pero bueno. Para mí, para mí huele mucho. O sea, me voy a enrojar antes de probarlo. Mmm. Wow. Este sí estuvo más picante. Es más rico. No sé si cada más picante o más rico, pero están ricas, pero sí pican. Pero sí pican. A ver. Date otra. Date otra. Chilo. Ahí ya se echiló. De juego, siento que estoy sudando. Vamos a empezar a sudar. Si quieres, aquí está, Guay. Sí. A ver. A ver tu agüita también. Esto es a mí lo que me gustó fue que tiene un sabor al limón más fuerte. Es como más al limoncito a mí me supo, pero sí el picante está fuerte. Sí. ¿A ti qué te parecieron estos? Sí, a esos les doy cinco. ¿Cinco de picante? Sí, 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 porque sí. Me pegó así que solamente comí dos. Así que imagínate si como todo el paquete. Vas a terminar bien enchilado. No, no, no. Así que yo también le doy un cinco. Sí está un poquito más picante. Se siente más el picor. Sí. Pero bueno, pues ya está. Retos y vamos con los que siguen. Ahora los siguientes. Tú escoge unos, amigo. Tú escoge. Eso no lo has probado. No, esos tampoco los he probado. ¿Y extra Fleming Hot? Extra Fleming Hot. ¿Extra Fleming Hot? Oh. Creo que me cojo que escogí algo muy demasiado picoso. ¿Picoso? A ver, como me gustan los retos, vamos a ver. Órale, órale. Tú, amigo. Se ven rojos, ¿eh? Sí. Muy rojos. Sí. A ver. Sí, está picado. A mí me huele, me llegó el olorcito, el chilito picante. Vamos, amigo. Vamos. Salud. ¿Viste el más chiquito? Sí. Fíjale, qué tramposo. Está bien, está bien, porque casi no como picante, ¿eh? Es que me dieron miedo eso de Extra Fleming Hot. Vamos a ver. Aprovecho, a ver. Aprovecho. Sí está subiendo, ¿eh? Sí está subiendo. Va poquito, va poquito. Sí, está subiendo, ¿no? Poco a poco. A ver. ¿Qué crees? ¿Que están como los demás? ¿Los de antes? No, están menos picosos. Están menos picosos que los pasados. Este es el tercero, ¿eh? Para mí, sí pican. Sí pican, pero te pegan poco a poco. Cinco como el... ¿Te das tú cinco? Sí. Sí, sí están picosos. A mí no me picó así mucho, mucho, mucho. No, a mí sí. A mí lo siento, sí. Luego, luego lo siento. Sí, 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 sí. Sí, es como los de antes. Aquí el sabor, pues igual no fue como... Sí, ¿eh? Tiene un leve sabor a queso, pero poquito más el sabor a queso, los colmillitos. No sé qué es colmillitos. Los colmillos, la primera botana que... Ajá. Sí. Como que saben más a qué se supone. Se supone que estos también, pero pues no. Igual que el de antes. ¿Y los otros? Sí. Cinco le das. Cinco. Yo le doy un cuatro. No, yo le doy un tres a este. A mí no me picaron mucho. Tres alochetos en cuestión de picante. Así que vamos con los que siguen. Venga. Yo creo que esto, porque esto... Siento que el taquete este está muy, muy pecoso. Sí. Así que lo dejamos al final. Vamos a probar las chips. Que son chips fuego. Sabor limón ardiente. Híjole. A ver, amigo. Estas yo sí las he probado, pero no siempre... A mí fíjate que a veces están picosas, a veces no. A veces sí, a veces no. Bueno, a veces no tanto. Siempre van a estar picosas, pero a veces no tanto. Pero a veces no tanto. Ok. No sé si no le echan lo suficiente. No, gracias por decirte, sentir muy tranquilo. Así que a ver, vamos a probar estas. Chips fuego. Chips fuego. Con hecho. Empezamos la acción. Una papa y sí picó. A ver la quesilla. De la primera. Yo creo que no puedo terminar todo el paquete. Sabes que cada que está más picoso, cada que está más rico, pero no puedo. O sea, comer la comida picante está muy rico, en serio. Para muchos mexicanos, luego decimos sin picante como que no le da sabor. Y ves que la mayoría de la comida mexicana lleva chile. Sí. De hecho, cuando vine aquí, empecé a comer los tacos sin salsas, porque siempre me pica. Y luego la gente me ve raro. ¿Cómo comes así sin salsa? Un taco sin salsa. Y luego empecé a aprender poco a poco, pero también no la como así tan picante. Sí, es poco a poco, porque igual luego el estómago es... No solo el estómago, amigo. Digo, no solo el estómago, Dios mío. Él eso tiene razón. Él eso tiene razón. Así que bueno, pues ya las probamos. Vamos. ¿Qué tal se te hizo de picante? ¿Cuánto le das de picante? Este le doy siete. ¿Le das siete? Sí. Sí, a mí me supo. Casi al instante te da luego el picor. Sí. Yo le daría un seis. Siete, seis. Y bueno, pues ya vamos después de este con la última botanita, que en teoría yo también pienso que es la más picosa. Sí, ya. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué tal está esta y qué opina nuestro amigo Abdiel del picante. Vamos a ver. Así que vamos. Pues ya los últimos, los últimos que queda por probar el día de hoy, ya tenemos los dedos naranjas. Sí, ya. Todos rojos del picante. Y, sinceramente, estos yo también los he probado. Yo sí creo que son los más picosos. Aunque no los he probado, pero... Se te hace. Sí, y no, vi gente que me estaban comiendo frente a mi tacos y son mexicanos. Estaban sufriendo. Sí. El clásico. Exactamente. Pues a ver, vamos a probar Takis Fuego. Takis Fuego. Lo he hecho. Se está pegando desde el principio. Ay, güey. Primero como que te da una explosión de sabor a limón. Sí, y luego el fuego. Y después el fuego. Limón fuego. Ay, vamos a hacer esto más interesante. Sí, de hecho voy a cortar esta parte de este video. Lo mandas para enseñar a mis amigos egipcios que estoy comiendo fuego, fuego. Picante. A ver, amigo. No, así, ¿cómo crees? Ahí sale uno, tantito, una gotita. ¿Ese es de habanero? No, es una salsita botanera. Vamos a echarle una gotita nada más. Ahí está. Poquitito, poquitito. Porque me quieres matar, amigo. Vas a ponerle igual. A ver, ¿qué tal? A ver. Oh. ¿Te gustó más con salsa o sin salsa? Es que mira, se preguntas del sabor. Se preguntas del sabor. El sabor con salsa. Cada que más pecoso, cada que más rico. Pero cada que más sufras, o sea, sufro más. A sufrir. Ya tú estás sudando. O sea, vean su frente. Está sudando y él está saliendo. Aunque que estoy morinito, pero se nota. Si fuera blanco yo, me hubieras visto así, cara de tomate. Sí, tomate. Pues ahora sí, estos, ¿cuánto le das, amigo? Nueve, amigo. Nueve. Nueve, amigo. Nueve, porque jamás los acercaré. Así en mi vida normal no los acercaré. No, no, no. Para retos nada más puede ser. Tú no irías a la tienda y los comprarías. No, 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 no. No, porque, amigo, no quiero sufrir en la noche, amigo. Quiero dormir bien. Pero hoy sí me toca. Pues ya hemos llegado al final del video. La verdad es que a mí me gustan mucho estas botanitas. Pero como dice Abriel, que dejan el picar y después el programa va a ser cuando sale. Ese es el problema. Pero a ver, amigo, ya dimos nuestra calificación de picante. Ay, de veras, yo no di mi calificación de este. Yo le daría un 7 a los Takis Fuego. No, amigo, ¿cómo crees que 7? Pero yo creo que si comiendo más, en chelas. Pero fíjense que hasta me gustó más con salsita, ¿eh? Todavía. Sí, más rico, ¿no? Echa salsa picante. Y yo creo que todas las botanitas es lo mismo. Con la salsa. Con la salsa. Es una salsa picante, una salsa botanera y le da otro sabor bien rico. Pero bueno, ya calificamos de picante. ¿Qué tal de sabor? ¿Cuáles fueron los que más te gustaron a ti? De sabor. Que tú dices, ay, se me antojaron unas papitas con chile. Ajá. Voy a ir a comprar estos. Los Chetos. ¿Los Chetos? Sí, me gustaron mucho. Me gustaron mucho. Pero lo que me voy a llevar es de este porque no pica. De a mí, de mis favoritos, son los Chetos estos, los con miguito. Ajá. Y los Takis. Así que de estos son los que yo regularmente. No, el Tak es como creció. Jamás, jamás el Tak es bastante de mis favoritos. Es que sí, están, si comes más, uff. Sí. Yo me quedo con estos dos. Tú te quedas con estos dos. Con estos dos. Y, pues, amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Recuerden que, pues, mi amigo acaba de crear su canal para que lo vayan a visitar. Les voy a dejar el link abajo para que ustedes vayan a verlo, vayan a ver sus videos. Y, bueno, pues, ya al final, amigo, ¿qué te ha parecido, pues, estos cuatro años el país? México es muy hermoso, muy libre. Eso es lo más que me encanta de México, la comida mexicana y la libertad que tienen aquí. De que México da el bienvenido a cualquier persona, de cualquier país, de árabe, asiático, no importa de dónde vienes. Eso también me encanta. Sí, eso es algo que nos caracteriza mucho a los mexicanos, ¿no? Exactamente, sí. Y al lugar donde vayas, te reciben con los brazos abiertos. Eso sí. Muchas gracias a ustedes, amigos. Y nos vemos en el próximo video. Nosotros ahorita nos llevamos estas patitas. Vamos a seguir comiendo. Y, bueno, hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.